¿Qué es el síndrome de Turner? Es un trastorno genético que afecta el desarrollo de las niñas. La causa es un cromosoma X ausente o incompleto. Las niñas que lo padecen son de baja estatura y sus ovarios no funcionan de forma adecuada, por lo que la mayoría de estas mujeres son infertiles. Además, corren el riesgo de tener problemas de salud como hipertensión arterial, problemas renales, diabetes, osteoporosis y problemas tiroideos. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud y cuidado familiar. Y asimismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti. ¡Suscríbete al canal!